¡Suscríbete y activa notificaciones! Sí, sí, pero un poquito más, un poquito más. ¡Feliz Noche de Brujas! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Va a ser un especial de Halloween hoy! ¡Ay, no! ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara! ¿Habías mejorado un poquito con la máscara? Es lo que me dice mi mamá todo el tiempo. ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí nomás, brother. Aquí nomás irá. Ay, no, todo bien, todo bien. Bueno, aquí andamos, otro episodio. Bueno, este... ¡Uy, espérate! A ver. ¡Alexa! ¡Ah, Alexa! Turn On Collection. Aquí estamos por un razón, ¿eh? Aquí, ahí está, ya, ahora sí, ya, ya, se hizo la luz. Ahí estamos. No, este, queríamos hacer un poquito el... Referirnos un poquito a la ocasión, a la Noche de Brujas o Halloween. Halloween. Este, que aquí en Estados Unidos es una, es una tradición súper, súper, este, intensa. A la verdad, esto para decir, yo creo que a veces, muchas veces yo digo que se celebra más Halloween que Navidad. Sí, sí, este, había unas estadísticas, creo que, que en muchos lugares, o en general a veces creo que es Navidad. Y después está, creo, el Día de las Madres y después Halloween. O sea, está uno de los tres... Es uno de los tres arriba, ¿no? De los más, 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 este... Eso sí. De las celebraciones más importantes. Y obviamente, muchos países y muchas culturas adoptan las, las, las culturas que, que, o las tradiciones que tiene Estados Unidos, ¿no? Bueno, allá en México, ¿cómo, cómo...? En México, de donde yo soy, fíjate, sí, sí, se celebraba, sí, salíamos un poco a salir ahí, este, a pedir dulces y todo eso, ¿no? Pero, pero en particular en, 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 en donde yo vivía, en Monterrey o en Guadalupe, donde yo vivía, está a, a más cerca de la frontera norte de México. Entonces, siento como que estábamos, eh, eh, un poquito, al menos así lo viví yo, no, 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 también yo tengo un poco mal, mala memoria, pero así, siento que yo así lo viví. Ya estás, viejito. Porque, eh, el, 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 el equivalente de, 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 de la noche de brujas viene siendo el, el Día de los Muertos, el Día de los Muertos en, 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 en México, que se celebra muy, muy cerca, que el, el Día de Brujas es el 31 de, de octubre, y en dos días después, el 2 de noviembre, se celebra el Día de Muertos. Pero siento que el Día de Muertos es una celebración que está muy centralizada en la parte de México, en la parte centro de México, centro y sur de México. Y aunque en, en, en la parte norte, en donde, donde yo soy, sí, en la escuela nos enseñaban y hacíamos los, los altares de muertos y todo, ¿no? Sí, 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 sí celebrábamos esa, esa, esa cultura. También estábamos muy influenciados por, por la cercanía al, 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 al país norte, ¿no? De Estados Unidos. Y, y sí se celebraba el, 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 la noche de brujas o el Halloween. Entonces, ¿y el, pa' puerta a puerta pidiendo dulces? Sí, 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 sí. Yo lo hice muy poco porque, ya lo he contado en otras, en otras ocasiones, yo crecí en un, en un hogar cristiano. Entonces, cualquier cosa de, 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 de Halloween y de brujas y de hechiceros y de, ok, ok, ok. Era, era como que totalmente. Ya. No se podía, ¿no? Entonces, pero sí me recuerdo que por lo menos una o dos veces salimos, este, con mis primillos y todos, este, a, a pedir, a pedir, este, Halloween y gritábamos. ¿Y qué, y qué dicen? ¿Happy Halloween? No, no, allá, bueno, allá. O trick or treat, trick or treat. No, allá, allá, allá salíamos gritando y era, noche de brujas, Halloween, noche de brujas. Pero, nunca llegábamos como que una canción, nomás íbamos como la, por la calle como locos todos gritando, noche de brujas, Halloween. Y era, esa era la diversión. Sí me acuerdo que, que nos disfrazábamos, pero tampoco le poníamos mucha producción, a lo mejor una sabana así de, de, y una, tampoco había como que mucho presupuesto para meterle producción a los, a los disfraces, ¿no? Pero, pero, pero sí, 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 sí lo celebrábamos, sí, sí era, sí era, sí era una, una tradición. Eh, que, no me imagino, o sea, que fuera con la intensidad de que, que lo hacen aquí, ¿verdad? Como, como, como lo. No, no, antes aquí, uff, los tiempos antes eran muy, muy, mucho más diferentes de lo que es ahorita. Ahora, antes se, yo creo que todo se, se ponía sus costumes, disfraces, sus trajes, sus disfraces, ajá, disfraces, y este, hasta los adultos. Todos. Y muchos, los, los, las calles se llenaban. Wow. Era, era, y las casas, mucho, mucho, casa de haunted houses, le hacían haunted houses, cosas así. Bien bonito que se ponía, ya no, ya no es igual como antes. ¿Sientes que ya no es lo mismo? No, no, para nada. ¿A qué crees que se deba? Yo, no sé. ¿Diferentes religiones o? Yo, yo estoy más por los tiempos que, pues, yo creo que están más por. ¿La delincuencia? Ajá. Es lo que yo, es lo que yo. Más, más, este, más peligroso. Es lo que yo he escuchado, no, es lo que yo he escuchado más que, pero esos tiempos eran un poquito más, más fáciles. So, los otros, como decir, chiquillos, caminando puerta, 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 trick or treat, y hasta los poníamos a mirar quién garraba más dulces. Era competencia, ¿no? Era competencia y, pero, pero yo, esos tiempos. Son bien bonitos. Sí. De recordarlos. Y ya, 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 ya cuando, pues, caminas con las, con tus niñas y yo con mi niño, cosas así. Ya no es como antes. Sí, miras cosas así, pero. ¿Tú llevas a tu hijo? Sí, sí, yo todavía lo llevo y sí le canta, pero como te digo, los tiempos de antes no son como, como los que eran ahorita. O sea, yo, yo te lo aseguro que ahorita podría tener un poquito más, antes, un poquito más de diversión. Ajá, diversión, más entretenimiento para que hagamos. Sí, no, a mí con mis niñas yo creo que me agarró un poquito de sorpresa porque, te digo, siendo que, que yo ya, digamos, digo, yo crecí en un hogar cristiano y ya no, 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 o sea, sigo creyendo en eso, pero ya no, no, no voy. Sí, 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 the power of Christ compels you. Este, pero, no, 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 ya, digamos, ya no participo tanto, pero, pero sí, sí, todavía sigo creyendo en todo eso. Entonces, una de las creencias más, que me costó más adaptar fue esta, ¿no? Porque yo a veces decíamos, no, ya como adultos decíamos, no, nosotros no vamos a participar en esto, ¿no? Porque cuando íbamos a la iglesia era algo, como que lo totalmente opuesto, ¿no? Este, después yo dije, no, no, mientras tú sepas dónde está tu corazón, o sea, dónde tú crees, O sea, ahora, no voy a vestir a mis hijas de, 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 de demonios y de, así, pero, o sea, es un momento. Y, y nos agarró un poquito de sorpresa porque fue una de mis niñas las que nos, nos, este, se dio cuenta, ya, ya, ya estaba grande, digamos, unos, yo creo que seis años. Uh-huh. Seis o siete años, fue, ya, ya estábamos aquí en esta casa, eh, creo que fue el primer año, yo creo que lo, como, tenía como seis años, entonces ella en su, en su escuela ya se empezaba a hablar de Halloween, y ella veía videos de Halloween. Entonces, entonces, al comienzo no, no, yo no, nosotros nunca, no participamos, nunca los llevamos. Oh, ok, ok. Hasta que una vez, ella, la, la, la de seis años, la más grandecita, escuchó a los niños afuera pedir Halloween. Uh-huh. Y volteó y dijo, es Halloween, es hoy. Sí, y ella nunca ha sido de berrinche ni nada, entonces nomás empezó a llorar con un sentimiento para adentro, o sea, de que ella esperaba que nosotros la lleváramos, y yo, ¿qué pasó? Y yo, y yo, y yo, ay, Dios de mi vida, me acuerdo que en ese entonces todavía tenían, este, sus trajecitos de princesa y todo, y dije, ándale, ponte un traje de princesa y, y me acuerdo que le puse un trajecito de princesa y ya estaba hasta oscuro, o sea, la idea era huir ahí ha sido más temprano, pero no es lo que nos tardamos, y la más chiquita le pusimos uno de esos de, de sirenita que traía, sí, vámonos, y. Pero, pero con eso se contentaron, ¿no? Se contentaron, y ya fuimos y pedimos, agarramos una, unas canastitas de los, de los, este, de la coneja, de los Easter Bunny, del conejo de la Pascua, y con eso, vamos, de lo que sea, ya después del siguiente año, bueno, nos preparamos mejor, y hicimos un poquito más, ya hasta yo me vestí y todo, no, es lo que. Pero algo, de un, de un, de un disfraz algo, o sea, sano, o sea, o algo, de algún personaje que a mí me guste de, creo que una noche me vestí de Casey Jones, creo que, entonces, eh, pero sí fue un poquito difícil, fue algo que tuvimos que adaptar. Pero siempre y cuando yo sepa que, que no es, no es, no es nada malo, pues. No es nada malo, no, no, no me quiero meter en eso también, porque es algo, para, para los cristianos, podemos decir que no es nada malo, pero sí es. Y no quiero decir que no, y que sí, yo estoy, como dices tú, si yo pienso, yo, 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 yo estoy, yo pienso en Dios, o no estoy, yo no pienso en Dios. Sí, 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 sí. Mientras que estoy, todavía está en mi mente, pues no, no, no pienso que estoy haciendo nada malo. Claro. Y, pues, así, así, como te digo, esos tiempos, por eso, con mis, con mis huercos, a mí, desde chiquitos, desde chiquitos, y, pues, ya el que tengo, pues, mi hijo, no, hombre, le gusta el terror. Ah, él sí, él sí, él sí, él se volvió loco, ya, a él le gusta el terror, le gusta. Es el choque, así como. Es el choque, a lo vestía de choque, hasta antes que podía caminar se vestió de choque. Ah, qué padre. Eso, ya, eso, este, son cosas que, como te digo, esos tiempos, no, no los queremos quitar a los niños, porque, pues, sabes, se contentan y, pero, tampoco, no quiero decir que, pues, la, la, la inglesa, hay que dejarlo al lado, ¿no? No, 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 claro que no, pero, pero, este, sí, es algo como que, yo batallé bastante, o sea, ese choque. Sí, yo, yo entiendo eso, porque, pues, creciendo así también es algo. Oye, ahorita que dijiste que tu, tu niño ya le gustan las películas de terror y todo eso, que no, no es muy grande tu, tu niño, a las, a las cuantas, a la, a la qué edad, a qué edad tú empezaste como a, a, a ver películas. Siento que antes no había tanto ese de, 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 de las calificaciones, clasificaciones. No. R, y todo eso, porque yo estaba chiquillo y yo veía películas de terror y, no, pues, sí. O sea, antes no nos, no les importábamos. Es, no, mira, mi hermana mayor, así comencé yo, ahí íbamos a las películas a mirar, yo, mire, el Freddy es el que me, me, me encantó a mí. O sea, desde chiquito yo también. El Freddy Krueger. Ajá, yo, el Freddy Krueger, y luego el Jason, y luego Mike Myers, todas las películas, no me, no sé, me, me agarraron la, entonces, de ahí comencé yo, y, pues, yo hice lo mismo con mi huerco. Y, pues, le gustó. Es entretenimiento, a final de cuentas, o sea, sí, mientras, no sé, ¿no? Mientras no te claves en que, ah, va a ser verdad. Pero sí, sí, este, de esas películas que te marcan, ah, yo me acuerdo que digo, yo estaba chiquillo y eso porque vi esa película. Yo, hasta la fecha, es una película que para mí se me hace que es la mejor película de, de terror. ¿La cuál es? Y hasta la fecha la veo y la veo así. No me digas, no me digas que Scooby-Doo, ¿eh? Es Scooby-Doo, ¿verdad? Este, bueno, esa, perdón. No, no, todavía así, la veo y, ah, pero, ya, ahorita ya la veo y no es como que me espante, pero es como que ese, ese recuerdo de, esa sensación, ¿no? La del exorcista. Ah, sí. Yo sabía que era así. Es que esa era buena. Es que esa era buena, brother. Ese, pero tú sabes que esa película hicieron, ese le pasó a un, a un, este, es, 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 based on a true story. Basado en una historia real. Eso es, 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 de un niño creo en la Inglaterra, yo creo que digo, ajá. No, no, y deja tú que haya sido, bueno, lo, lo que, o sea, fuera en la vida real, después, a esta, ¿cómo se llama la niña? La, bueno, la actriz. La Reagan, ¿sabes? Sí. ¿Se llamaba Reagan? Reagan, ajá, en la película. Linda Blair. Linda Blair, ya. O sea, este, ya después, o sea, quedó mal, o sea, vio la película y. Sí, a veces. No, y, de, de, en verdad, o sea, quedó mal, quedó mal, o sea, creo que hasta se recuperó y creo que, ella fue la misma que hizo la parte dos, ¿no? No creo que, no sé si hubo parte dos. No, sí, sí, sí hubo. Y ella fue la que hizo la parte dos, ya que se había recuperado, bueno, eso es lo que yo escuché, ¿no? Tampoco es como que. No, no, yo miré la película parte dos. Sí, que también. Y la verdad, parte dos es un poquito más calmado que el parte uno. No, no, la uno, y ahorita, ahora ya como, como adulto que, que me gusta la cinematografía y entiendo un poco de la fotografía y todo, no, no, aparte de que es una historia muy bien contada, la cinematografía que tiene esa película es. Imagínate, los setentas cuando salió esa película. La iluminación, esa toma cuando, cuando llega el padre a la casa y apenas se pone nada. No, yo sí me acuerdo, esa película sí, sí, sí me sacó un asusto. No, horrible, horrible. Sí, sí, pero, pero, como te digo, pues, todavía me, me quedé ahí. Ajá, viéndola, o sea, ándale, la tenías que acabar, o sea. Sí, me quedé acabado mirándola y pues. Yo siento que no le haría eso a mis niñas, ¿no? O sea, se va a hacer que se metan. No, se asustan. Se asustan demasiado. No, el, el, el niño, el que se, tanto que le gustó el Freddy, también el Freddy Krueger, el Jason, el que le asustó era el Chucky. No sé, a los, a los niños, no sé lo, lo que es, pero el Chucky siempre lo. Siento que a veces es como que con lo que más te puedes relacionar, con lo que tú más relacionas, entonces a lo mejor él, él lo relaciona con los muñecos que él puede tener y todo. Ajá, yo creo que para mí la del exorcista tuvo un impacto bien fuerte porque, de nuevo, al crecer en un hogar cristiano se hablaba mucho del, 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 del diablo, del enemigo, de lo, las posesiones y todo. Entonces para mí ver eso era como que, ah, o sea, esto es for real, esto es de veras, o sea, y eso, hombre, a veces me dio, me dio, me dio un susto, ¿no? No, pues, no, pues sí, es porque si lo piensas así, pues sí, porque te puede pasar. Es como que en lo que te relaciona más, es aquello que, que tú, te puedas relacionar más en tu vida personal, es como que lo que... A mí, a mí es, es cuando, cuando dices que es based on a true story, es cuando, pues, te puede pasar y eso es cuando, sí, 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 te da un asusto y pues, no, pues, no, entonces, como te digo yo, no, no, pero, como te digo, él le gustaba, el Freddy Krueger le cantó, el Jason, el Michael Myers, los, 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 los originales boogeyman de los ochentas. De los ochentas, ya, ya, ya. De los ochentas, pero ya de los Wolfman, del, del Frankenstein, esos no, no, no sé, no. A mí siempre me ha fascinado la historia de Frankenstein. Ya. Es una de mis, y es una de mis figuras de los Universal Monsters. Sí, ajá. Esa es mi figura favorita, ese es mi, mi personaje favorito, tiene, tiene un trasfondo muy, 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 I don't know, me gusta mucho. ¿Y por qué? A ver. No sé, no sé, por, 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 la obsesión de, 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 de Frankenstein, es que muchos, bueno, ya creo que ya todos saben, ¿no? Pero todos le dicen Frankenstein al, al monstruo, pero realmente el, Frankenstein era el doctor, ¿no? Entonces, siempre la obsesión de, de, de Frankenstein por querer hacer ese, ese logro, ¿no? De la medicina y todo eso. Ya. Se obsesionó tanto que, que le importó ya muy poco el, el alma de, 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 de la persona, ¿no? Entonces, una vez que lo logra, este, esa, esa criatura, o sea, tiene, no, tiene, tiene alma, no tiene alma, es un, es un, es un ser pensante o no, o qué es lo que pasa. O sea, no, o sea, es lo que, no tiene, no tiene alma, pero luego lo empieza a, ajá, empieza a ir a tomar ese, 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 ese sentir de, de, soy un ser vivo, o sea, ¿por qué no tengo lo que los demás tienen? Es como el, el AI. Ah, entonces, es como que, me, me fascina mucho la historia, la historia, la historia es, está, está, hay una película, hay una, bueno, hay docenas o centenas de películas de, de adaptaciones de Frankenstein, ¿no? Hasta ahorita el, el Universal, los Universal Monsters, hasta ahorita todavía la gente. Pero, hay una película que, que me gusta bastante, que es, creo, ay, te voy a mentir, déjame, ya voy a empezar a, a googlear cosas, porque ya en los otros podcasts hemos dejado pendientes nombres y cosas, creo que es, no sé si es Robert De Niro, no sé si has visto la película de Frankenstein, no tenemos un, un Jamie, búscame la, este, creo, creo que es Robert De Niro, yes, Robert De Niro, eh, alguna vez visto esta película de, de, con, con Robert De Niro, de Frankenstein, para mí es una de mis favoritas. Yo creo que sí, y luego también, la, la, la mujer, se empiezan a pelear por la mujer, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, 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 entonces. Eso es lo que yo lo, está súper, súper buena esa película, este, bueno, infinidad de, de, de películas, y adaptaciones de Frankenstein, pero esa es una de mis favoritas. Sí, esa está buena, esa está buena, esa es la mirada. Y no, bueno, hay tantas películas que, 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 uno vio de chiquillo, otra de las que a mí me, y es, ya para movernos del, del punto de las películas, ¿no? De las que también a mí me impactó bastante y todavía la veo y, y ya los efectos especiales se ven malos, pero, pero me sigue dando, dando sueños. La de, en México se llamaba Eso, que es la de It. Oh, It. ¿Cómo se llamaba? Eso, así le digo. ¿Eso? Eso, o sea, es It, pero en español, eso, no. Ok, ok. Este, el Pennywise, ¿no? El, el, ah, su, ma, esa como, esa como, esos tres sustos feos. Cuando salía, imagínate, en la bañera, es cuando estás solo y no sale el mono de abajo desde la resumidero. No, hombre, pues, eh, no, eso a ti no te gustó. No, no, no me asustó a mí ese. Ese sí me gustó como si me hubiera el, 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 el character. Pero, pero, pero no, no, no me asustó. O sea, la historia, la historia no me gustó como era, como lo matan al último, ese, no. Oh, bueno, bueno. Hasta de chiquito, no, no, no me parece. No te llamó. El que, el que, el que era, el que sí, la película que sí me, me gustó también era el Hellraiser. Hellraiser, ok. Con, no sé si conoces, es el Pinhead. Oh, conozco el personaje, pero nunca vi la película. No, ese, es, es porque ese sí tiene mucha sangre, mucha sangre. Esa película. ¿Cómo nos dejaban ver esas películas a nosotros? No, les valían. Gracias, gracias, mamá, gracias. Gracias, papá. No, pero aunque no nos dejaran, uno era, buscaba las formas, ¿no? Sí, 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 no, pues, tú sabes, los otros también ahí, mirando bien picante. También, no, mira, estamos mirando. Sí, sí, sí. Pero sí, no, esas películas, esa era una que, no, hombre, sí, sí me acuerdo de esa de chiquito también. Y esa era de, 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 de demonios. De terror. Y sí, no, esa estaba buena. Esa no, no la llegué a ver, pero bueno, la voy a poner en mi checklist. Sí, ponla, está, está buena. El parte uno y parte dos son los, son los mejores. Ok, y bueno, ya hablando de, 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 ya más coleccionables y de, de series que, que nos tocaron ver. O sea, ¿cuáles serían como que las, las, o, 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 ¿cuál sería como la adaptación ya como incluyendo monstruos? O, o, bueno, obviamente, fantasmas, me imagino que los cazafantasmas. ¿Tú te acuerdas de alguna otra serie que, que, que hayamos visto ya como de, para niños, ¿no? Ya para niños. No, pues, es que lo que, lo primero que va para la mente es el, el Ghostbusters. Los cazafantasmas. Ya, los, los cazafantasmas. Sí, y yo creo que todo eso viene de esta misma, ¿sabes? De esta misma tradición de, 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 de la noche, bro, de Halloween. Ajá. Que a final de cuentas es involucrar a las, a las generaciones nuevas. O sea, en aquel tiempo, o sea, mientras más consumes o más desmistificas los fantasmas, yo creo que más, este, provecho o, o ganancia le sacan las, las compañías, ¿no? Si tú logras que el niño pueda ver un fantasma como, como caricatura, como, oh, el otro era Gasparín. Casper. Casper, sí, sí, sí. Casper también era Gasparín. Ajá. Este. Pero ese, ese también, pero el Casper era de los, ¿qué? ¿Los 90? No. ¿80? No más. No, el Casper era de los 40, 50. Ah, bueno. Algo así. Ah, bueno, eso es lo que, ah, bueno, es lo que te decía. O sea, si te vas para atrás, o sea, yo creo que, que Gasparín es, es. El Casper, no, ese sí, sí. Yo me acuerdo Gasparín como tal, como, como la caricatura, entonces, eso me imagino que de los 80, pero no, no sé más para atrás cuál sea su. No, era igual, el Casper, el Casper, yo creo que ese, ese, ese character salió como en los 50, 60, algo así, ¿no? Bueno. El día tiene, si quieres, Google, Google. A ver, a ver, a ver. Gasparín. Es que yo lo conozco como Gasparín. Ya, pues, el Casper. Casper. Ah, sí, ese sí, sí me, sí me, me acuerdo de, de las películas que, bueno, películas y los shows que salían, sí eran antes, ¿saben? Ajá. Yo, yo voy a decir como los 60, 70, algo así, por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver si. Es que, es que, estamos hablando en español y estoy buscando en inglés, entonces se me, se me hace corto el circuito en el cerebro. A ver, a ver si, a ver si estoy correcto en eso. Casper, vamos a ver. Porque tú lo, dijiste que tú lo acuerdas de, de los 90. 1945. Ya ves. Animated King Cold. 19, 1936, cartoon. Wow. Ya. No, Casper es viejito. Viejito. Entonces, no, no, qué casa fantasmas ni qué nada. Casper, Gasparín era. Pero, como te digo, pero esos tiempos no eran de los otros. No. Por eso no, no sabíamos mucho. O sea, el Casper todavía se escuchaba, pero no. No, pero, pero a eso era como que mi pregunta. O sea, como que cuáles eran los primeros, los inicios de, 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 como desmistificar el fantasma o el monstruo para hacerlo más. Porque el Casper, el, ¿cómo se dice? El Friendly Ghost, ¿cómo se dice? Sí, 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 el, el, el fantasma amigable. Ajá, pues así se llamaba. Casper the Friendly Ghost, así le decían. So, este, no, pues, como dije, para los huercos, pero los otros, los otros no crecimos. O sea, por eso, como te estoy diciendo, no, 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 pues yo no, yo escuché, yo sabía de él, pero. Pero tú nunca viste las caricaturas de Gasparín. Aquí no pegaron mucho. No. Yo me acuerdo que en México, en México yo veía las, las caricaturas, pero no las viejitas, las, las más. Sí, sí salieron, pero no pegaron. Sale el Cosper, pues, ¿qué vas a mirar? Yo voy a mirar las, las casas fantasmas. No, yo me acuerdo, veía las, las caricaturas de Gasparín y luego salió, después salió una película de Gasparín. No, pero salió, ¿cómo decís tú? En los noventas, ¿verdad? Sí, ya en los noventas, sí, es lo que yo me acuerdo que yo veía. Y, pero cuando salió la película de los Ghostbusters, ¿a cuál vas a mirar tú los Ghostbusters? No, no, es que los, los cazafantasmas fue un, un, un éxito. Sí, es, era. Sin precedentes, o sea, inclusive hay documentales. Hasta ahorita a toda la gente le encanta esa línea. Y, y la franquicia sigue viva, o sea, inclusive quisieron hacer la de los cazafantasmas con, no sé, no me sé el nombre del, del, del cast, pero con, con las mujeres y, y sigue habiendo. Entonces, ok, la pregunta a ti, yo que no sé mucho de esa línea, vamos a hablar de esto aquí. Este es de Filmations. Bueno, los cazafantasmas, sí, Filmations y, 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 los, los cazafantasmas reales o de Real Ghostbusters. Porque esta, esta línea está bonita, pero no lo conozco yo muy bien y las, las caricaturas tampoco nunca lo miré yo. Yo, yo me recuerdo haber visto las dos caricaturas, de hecho yo, me recuerdo haber visto primero las caricaturas de los cazafantasmas y después la película, siendo que la película de, 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 de los cazafantasmas de Bill Murray y todo eso, salió primero. Obviamente de ahí salieron las caricaturas, ¿no? Pero yo me recuerdo haber visto las dos caricaturas, tanto la caricatura de, de los cazafantasmas, de los, de los, de los reales, de los, y la de Filmation. Mi confusión más grande era, ¿por qué hay dos, por qué los dos se llaman cazafantasmas? Y yo decía, te lo, te lo juro que yo estaba esperando en un momento que, que, que saliera pegajoso, que saliera acá con Tracy y luego, ¿en qué momento va a haber ahí como que, como que la sinergia, en qué momento se junta o, o esta es una precuela y después se van a convertir en los otros? No, no entendía nada, ¿por qué los dos se llaman cazafantasmas? Ya después y ahora, ahora ya de, 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 de adulto que, que empiezo a coleccionar, empiezo a, 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 a informarme más, me doy cuenta que el nombre de los, de los cazafantasmas, la pelea que hubo entre, entre el nombre de los cazafantasmas. Eh, ¿y qué, qué era la pelea? Pues, al inicio ya existían unos cazafantasmas, ¿no? Ya, 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 los, los filmations, pero no eran caricaturas, era una serie, eh, que es de, 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 de live action que le llaman, son, eran, eran personajes humanos y, y el chango, el Tracy era un, era un, era un, tal cual un traje de, 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 de mono, ¿no? Era un, eh, un tipo ahí haciendo la de hecho. Eso yo no lo sabía. Y, eh, yo después también me enteré de eso, o sea, yo no los, no me tocan, porque esos sí son de los setentas, o sea, eso es todavía más, más viejo. Y entonces, cuando empiezan a hacer la película de los cazafantasmas, la de, la que, los real Ghostbusters, eh, empiezan el proyecto con la película llamándole cazafantasmas, los Ghostbusters, sin antes tener la, el nombre ya asegurado. Oh, ok, so it's copyright. Sí, pero no sabían que existía, o no sabían, o no, no, no querían saber, o no sé realmente el transformo, pero se supone que no sabían, y empezaron a hacer toda la película. Cuando empiezan a querer hacer el copyright de la película, del nombre, se dan cuenta que ya alguien los tiene, y creo que es una compañía, era, era un show, eh, inglés, en Inglaterra, y decía, pero ya alguien tiene el copyright de los, los derechos de, del, del nombre de cazafantasmas, y empiezan ahí la negociación entre las dos, este, empresas. De hecho, hay escenas en la película de los cazafantasmas, que en el documental dice, y aparecen las escenas, que tenían que grabar una escena, y todo el público gritando, hey, hey, los cazafantasmas, o Ghostbusters, Ghostbusters, y luego decían, ok, vamos a volver a grabar, pero ahora sin que nadie grite cazafantasmas, porque todavía no estamos seguros, ok, ok, ok. De si tenemos o no el, el, el nombre. El nombre, el nombre. Entonces, yo me imagino que llegaron a un acuerdo financiero, nos, no, ahí sí ya no sé tanto detalle de contratos, y entonces, lo que hacen es que les, se, se, eh, los cazafantasmas de Pegajoso, y de, del, 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 el, el hombre Malvavisco. ¿Así se llama? El nombre Malvavisco, sí, este, le, se le pusieron, en inglés, le llaman Real Ghostbusters, los, no sé si en español lo tradujeron tal cual como los, los cazafantasmas reales, pero nada más eran los cazafantasmas reales, y ese es como los producía la compañía Filmations, se les llamó los Filmations Ghostbusters. Entonces, pasa la película, tiene el éxito que tiene, y entonces, los Real Ghostbusters empiezan a decir, vamos a hacer, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer franquicia, vamos a empezar a sacarle más jugo, y empiezan a caricaturizar a los personajes, Pegajoso, y, y, Peter, y, y, Agon, y todos esos que conocemos, ¿no? Lo que hace Filmations es, ¿sabes qué? Déjame me cuelgo de aquí de la, de la fama del nombre que ya existe, ¿no? Entonces, es como una, yo lo veo así como una, una táctica, una, una técnica de, como un knock-off, como decir, vamos a sacar algo similar, pero entonces este knock-off le traía ventaja porque ya tenía el nombre, o sea, podía utilizar el nombre. Entonces, sacan, tipo, un knock-off, pero con el mismo nombre, que si tú te fijas las historias no son, o sea, no son iguales, los dos cazan fantasmas, pero no es el mismo formato. Entonces, este, a mí la caricatura, de hecho, en cuestión de caricaturas, esta me gusta bastante, o sea. Mira, porque yo miré que sí hacieron caricatura de esta, ¿verdad? Sí, 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 hay caricatura y todo, o sea, la, y, y, y la basaron, la caricatura de. ¿Cuáles fueron las caricaturas de este, de este, de este, de esta línea aquí? No, no, no creo que fue muy, muy larga, no estoy seguro de cuántos episodios. ¿Pero cuándo salió? ¿Qué año? Eh, sí, por ejemplo, si la película salió en el 84, del, de los cazafantasmas, ponle que la caricatura salió en el 85, me imagino que esto debió haber salido alrededor, o sea, tuvo que hacer todo rápido. Sí, el 85, el 86. Por el nombre, ya. Por el nombre, por aprovechar el. Sí, se aprovechó ya. No, no estoy seguro, pero, pero, eh, tuvo que haber sido en los mismos, en los mismos tiempos. Este, y después, obviamente, al, al ser como que el knockoff, o el no tan famoso, eh, las, las figuras de los, de los cazafantasmas reales, pues son más populares, se producen en una, en una cantidad muchísimo más grande, y este es no tanto. Entonces, también, no son tan conocidos y todo, pero al, al no producirse en las mismas cantidades. Ahora sí están, ahora sí. Esa es la historia del coleccionismo, las que se produjeron en, en menor cantidad. Así siempre pasa. Eh, el, el, este Bontroller es uno de los, como de los difíciles, o los, los high-end, o los grails, eh, para conseguir completo. Este, este está completo. Y está, y está bien bonito. Bueno, en esta línea, ¿a cuál es el, 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 pues tú sabes, cada línea tiene su grow. Ajá. En esta línea, ¿a cuál es el grow? Eh, sería, el, el, la, el la casa, o sea, el, el Ghost Command, que se llama, el, la casa de, 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 el, el playset grande de, del, del, la Torre, la casa de los cazafantasmas. Ajá. Ese, hay rumores, o se cuenta, porque hay, la información es tan, tan escasa, pero hay rumores de que se vendió solamente por catálogo, y que se hicieron, o sea, que nunca llegó a los anaqueles de, de las tiendas, y que solamente existen alrededor de, doscientos cincuenta. Oh, wow. Ok, ok. O sea, existen, gente habla de, de, de cierta cantidad de números, pero es entre los doscientos, doscientos cincuenta, que se, o sea, que fueron un total. Estás hablando que la, la cantidad es tan limitada. Ajá. Ahora, esos fueron los que hicieron. ¿Cuántos sobrevivieron? Es, es. Ajá. Entonces, ahí es donde yo digo, ahí, ahí yo ya podría usar la palabra Holy Grail. Y la cosa también, que es, pues, el plástico se mira bien débil, como ni, ni lo quiero mirar. Ajá. Porque se mira que se me va a. Si este, este está débil. No, pero el de la casa, el del Ghost Command todavía es más, más delicado. O sea, como dices tú, el, el que sí sobrevivió en todos esos años, imagínate. Es difícil. Y yo tengo uno que está casi, casi completo, me faltan dos, literalmente, pies, 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 así chiquititititas. Ajá. Dos nada más. Que, que sí, sí piensas que sí se puede encontrar. Yo sé que va a ser difícil. Va a ser difícil, pero. Pero, pero. Sí, yo creo que sí se puede, pues, sí se puede encontrar. Pero cuando los encuentren no van a ser baratos. O sea, son, son usualmente las piezas que, que, que más faltan. Ajá. Pero. Estás hablando que tiene demasiadas piezas individuales esa, 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 esa casa. Pues cada place de casa. Sí, sí, sí. Este, este, mira que tiene muchas, tiene muchos compartimentos que, que, mira. Sí, sí, no, que sí trabaja. Y se mueve, y se mueve en las alas, y tiene, acá como una, tiene como una flauta, y, y tiene una luz, le pones una pila, y prende un foquito acá, y acá proyecta como una imagen que trae como un, ah, no sé, lo quiero sacar ahorita porque no lo quiero reventar, pero trae como una, 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 un film, como negativo, y está, está padre, está padre. Está bonito, está bonito, es lo que tengo que, nunca, pues, como no me he metido en esa línea, nunca, nunca me fijé mucho, pero los colores, todo, es lo que siempre me agarran los colores, los colores es lo que, lo que me, me encanta a mí. Ajá. O sea, por eso yo, siempre, ya, ya mirándolo, no, no me voy a meter en eso porque yo sé que, ni quiero saber, pero, yo sé que estas, estas piezas se miran, por lo que es, y enterito así, y limpio, yo sé que es. Es delicado y difícil de conseguir, yo, yo tuve la, 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 la posibilidad de, de, de encontrar un coleccionista que estaba vendiendo, eh, pues, estaba deseándose de toda su colección, pude, pude tomar, eh, casi la colección completa, pero la que más le faltaba piezas era la, a la, a la casa, al Comand, era la que más le faltaban piezas, y, y no, me he dado a la tarea, y de hecho, un amigo mutuo, ahora de nosotros, que contamos la, en una, en una, en una, en una, en un podcast, eh, fue en un show tan pequeño, y él estaba ahí, y él traía ahí un montón, un par de casas, y traía un montón de piezas, y, y yo dije, ¿qué está pasando? O sea, esto es demasiado difícil de conseguir en, en eBay, y en, en cualquier show, y aquí en un show local de, y, de veinte vendedores, uno de ellos traía, no, hombre. Te fue bien, sí me acuerdo, sí me acuerdo que estabas correteando pa' acá y pa' allá. Y al principio él dijo, no, es que yo te trato de vender a lo más completo posible, y le dije, no, no me puedo hacer esto, por favor, véndeme las piezas que necesito. Este, no, no, se portó súper buena onda. No, no, sí. Un shout out a, a, a Donaldo. A Donaldo, ya. Muy, muy, muy buena onda se portó. Sí, sí. No, siempre, siempre tiene cosas, además tiene muchas piezas que en su colección que uno no sabe. Y él lo tiene completo. O sea, él, esas piezas que él estaba vendiendo era porque él compró dos Ghost Command extras para completar el suyo. Entonces, él estaba vendiendo las piezas de los dos que él compró para completar el suyo. Entonces, yo le saqué las escaleras, le saqué ventanas y, o sea, y casi, casi completé, ocupa unas, unas, este, llaves y todo, o sea, el teléfono, el teléfono chiquitito y, no, 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 un montón de cosas que le alcancé. Y todavía le, le conseguí piezas a otro amigo, al Pelón, a Raúl, el Pelón. Y, no, 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 me di, uf. No, ese fue un, un good hunt. Ese, pero sí, no, la línea es muy bonita, lo que es eso, son los dos, las dos líneas de los, de los. Acuérdate que, bueno, acuérdate que canta más a ti, el, el, el Real Ghostbusters o Filmations. Creo que en, en, en la línea de juguetes, creo que en la línea de juguetes, es que es, es muy difícil. La línea de juguetes me gusta más los Real Ghostbusters, porque aunque sea más difícil de conseguir los Filmations y a lo mejor están más, más coloridos, tal vez pueden ser más, más más icónicos, por así decirlo. Bueno, no icónicos, pero, pero sí más coloridos a la vista. Lo que me gusta más de los, de las figuras, de los Real Ghostbusters, son las acciones. Ah, no, eso sí, yo creo que ahí sí, no solo entre estas dos líneas, pero, es que, es que, es que el, los Real Ghostbusters creo que le ganan a muchas líneas, porque todo, cada una tiene una acción diferente. Es que el Kenner, el Kenner hizo unas, unas, unas figuras bien bonitas, el, 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 el action de lo, el acción de los, de los, de los Ghostbusters. De los, de los, de los, este, sí. Estaría chistoso. De, de la, la, la acción de los Silverhawks, la acción del, 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 del Knight, del Batman. O sea, o sea, ellos hacieron muchos, muchos, este, acciones, acciones, acciones de, de los, el, el, el Star Wars, también los pop-up, R2-D2. No, hombre, muchas cosillas. Pero si te fijas en cuestión un, lo que es una línea y, por ejemplo, los Silverhawks, la mayoría tienen la misma acción. Sí. Con padre y todo, pero la, es la misma acción. Eh, 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 si en todos tienen acciones muy padres, inclusive, puede ser hasta hablar de Playmates, las Tortugas Ninja también tienen muchas acciones que, que los Wacky Actions, que los Toon, ah, hay muchos que tienen unas, unas, unas acciones muy padres, pero lo que son los cazafantasmas. Eso sí. Cada figura es una acción, tiene una, totalmente independiente a la otra. Y de una figura, de pronto, la, la viejita se convierte en monstruo y el inodoro abre y te quiere comer y. O sea, todas, todas las figuras tienen una, una acción diferente, lo cual a mí, en la cuestión, figuras de línea, me gusta más la de los Real Ghostbusters. En las caricaturas creo que tengo un poquito más de, de apego o sentimiento, aunque, aunque son menos episodios, aunque la vi mucho menos. Creo que la de los Filmation Ghostbusters me gusta un poco más. ¿Y sabes que yo nunca he visto una? Está padre, la animación de cuando llamaban, se, se, tenían, se, tenían que, era un teléfono así que era una calavera y timbraba y ya hacían llamadas y, y era, tenía como un elevador, una casa y se, cuando se metía en ese elevador se empezaban a, tipo, o como armado, se empezaban a preparar, o sea, y unos esqueletos, unas manos así de esqueletos se empezaban. Está súper, súper padre. Y es algo que yo, sabes que yo te he enterado y quiero, quiero. Es una, me gustaba mucho la caricatura. Lo que me gustaba de la caricatura siempre era el pegajoso. En esta era el pegajoso, era el chistoso y todo eso, pero, pero creo que en la de, en la de, en la de Filmation me inclino un poquito, están muy parejitas, me gustan mucho las dos, pero me inclino un poquito más en la de Filmation, en cuestión de la caricatura. Ah, ok, te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas que, que me pediste un Ecto One? Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿por qué tenías que traer esa historia? Estamos hablando del asusto. Ay, de los zooms. No, eso casi, ya, no, eso estuvo, eso es muy triste, eso es, eso es una historia muy triste. Cuéntalos, cuéntalos. No, estábamos, me acuerdo que estaba yo. Y yo me acuerdo cuando fuiste a la, y estabas, estabas en la prisa porque estabas trabajando ese día también. Sí, yo iba a ir a trabajar, era un fin de semana, es como obviamente cuando tú, en tu tienda abren los fines de semana, yo trabajo los fines de semana, me dijiste, no, ¿sabes qué? Sí te vendo, creo que ese estaba en tu colección. Sí. Me dijiste, no, está en mi colección, pero, pero lo voy a vender, pero como está en mi colección, está, tiene su caja, está padre. Le dije, no hombre, está bien. Es más, ¿sabes qué? Paso este sábado, o sea, voy temprano, de ahí me voy a trabajar, voy, recojo el, 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 el Ecto Uno, su casa, en su caja, lo saco de la caja, lo veo. Obviamente no tenía los, los, los insertos, los insertos, pero, no, dije así, así me lo llevo, está súper bueno. Este, lo echo al carro, voy a trabajar, regreso de trabajar, llego a mi casa, empiezo a bajar. Entre lo emocionado que estaba y entre lo cansado también, que no quería dar dos vueltas, no quería bajar mi, mi maleta de mi, de mi equipo de trabajo. Dije, no, aquí me llevo el, el, el Ecto Uno en la caja y en la otra, yo uso una maleta donde traigo todo mi equipo, ¿no? Entonces voy bajando todo, pero, eh, 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 la caja estaba sellada por un lado, pero estaba abierta por otro. Ah, abierta del otro. Entonces yo agarro el, el, el Ecto Uno con mi, lo pongo así abajo de mi brazo y voy y abro con una mano la cajuela del carro, saco la maleta, pero en un, en un movimiento que hice como que me agaché, me agaché hacia donde estaba la parte que no estaba sellada. Y si me dolió también a mí cuando me dijiste, no. Y el carro, hace cuenta que le habían hablado porque había visto fantasmas o algo, salió volando el Ecto Uno, dijo, aquí hay unos fantasmas o algo. Cayó al concreto, al suelo, se, lo peor, lo peor es que tengo hasta video de las cámaras de seguridad. No, me dolió. No, pues cuando me dijiste, y porque te dije, esta, este, este Ecto Uno está limpio, te dije, está bien limpio porque están, están amarillos, las eso estaba limpio y lo tenía, lo tenía ahí por casi un año. Y yo sé, yo sé que te estabas metiendo en esa línea, solo dije, ¿sabes qué? Para ayudarle a, 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 a completarlo más. Y, y, pues, sí, cuando me dijiste, dije, no, te la, no te la puedo creer. Dije, sí, le dije, ay, ay, ay. Luego se le cayó la, una puerta, se le, sí se rompió un poquito el, 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 el carro. O sea, lo pude volver a poner, hace display, pero yo sé que está, está quebrado. O sea, hace, hace un buen display todavía, pero, pero no, el, el, el sonido que hizo así a la hora de caer al concreto, el plástico rompiendo, se voló, se voló el fantasmita, voló, voló la silla, voló los asientos, voló todo. Sí, esa, 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 eso sí es una historia de terror. Sí, esa es una buena, buena historia de terror. Una buena historia de terror, sí. Porque sí, no, yo me acuerdo cuando me dijiste, dije, ¿cómo te dije? No, no la pude creer, dije, sí, dije, no, no, voy a ver si puedo editar y puedo, a ver si encuentro el video y lo pongo aquí en el podcast para que sufran conmigo. Para que sufran, porque yo también, como te dije, era de amistad, te lo venías, así me decís de puertas conmigo. Sí, pues, malo fuera que lo hubiera vendido, pero no, no. Y entonces, para cambiar un poquito de tema, ¿tú crees en lo paranormal? Ya para seguir el tema del Halloween. Sí, porque como hay bueno, también hay malo. Tiene que ver también. Sí, sí creo en eso. ¿Tú has experimentado algo medio raro? Nomás cuando vengo aquí. Te sale chuki. No, es que siento que algo me dice, llévatelos, llévatelos. Y les digo, no, no. Eso no es paranormal, eso es un escleptomanaco. No, es que un voz me dice, llévatelos, llévatelos. Y yo, no, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Luchas tus batallas. Sí, no, sí, cuando entro aquí. Mira, no me ha pasado nada a mí, pero yo he escuchado historias. Pero como te digo yo, a mí, sí estoy, sí, a veces sí pienso que, pues, amor, sí, sí, es verdad, pero a mí no sé. Puede ser, yo, ¿cómo dices tú? Si hay lo bueno, si crees en lo bueno, tienes que creer en lo malo. Sí. Entonces, lo que yo creo es más que, no sé, o me puede sonar un poquito medio más lógico. Siento como que puede haber gente más sensible a ciertos, este, líneas de tiempo o cosas así. O porque una cosa puede decir, ah, bueno, el cerebro te puede jugar una, una, una jugada. El cerebro tiene demasiado, demasiado, por fuerza. Si imagínate, los sueños que tú tienes los hace tan reales. Y eso, y es, eso es lo que te digo, eso es cierto. Sí. Porque yo, yo he escuchado y también, a veces, vamos a suponer, miras una película de terror y luego está oscuro. Lo primero que vas a empezar, el monstruo está ahí en la esquina. Y te empiezo. Y, y está en tu cabeza. No, y empiezas, y lo vas a pasar por un pasillo. Me acuerdo cuando era chiquillo más, me pasaba. Cuando iba a pasar por un pasillo y la casa de mi abuelita era un pasillo, era, era, era una casa larga. Y entonces, era un pasillo largo, largo, y todos los cuartos, era un piso nomás, pero la casa era larga. Y todos los cuartos, estaba la cocina, un cuarto, otro cuarto, la sala. Todos eran así, como tipo un chorizo. Y entonces lo unían, un pasillo. Pasar de la cocina a la sala, brother. Y así en la noche, agarrabas vuelo por el pasillo y sentías que alguien te escucha, te, 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 pero es lo que, algo que te sigue, ¿no? Y tal, como dices tú, por eso te digo que a veces cuando me cuentan cosas, no sé si es algo que ellos realmente vieron o su cerebro lo hizo. Ajá. Y por eso te digo que, pues, como te digo, yo, si hay, si yo, yo sé que hay bueno, también va a ver malo. Pero, como te digo, yo me he contado historias, pero no voy a decir 100% que, ah, esto sí pasó. Sí, 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 es un tema muy, muy, este, yo creo que, que, no sé cómo, cuál será la palabra, ¿no? Pero, los que les ha pasado, o los que juran haber visto cosas, ellos van a propagar su verdad y van a decir, y, y, y queda entre, en nosotros de si les creemos o no, porque hasta la fecha a mí no me ha pasado nada. He sentido que, gracias a Dios. Ya va, no, espérame. Ay, a ver, dime. Esto puede ser como más, este, dicen que, que, que sí pasa. A mí me pasó una vez. No creo que, que, tú has escuchado de la, de la, sleep paralysis. Sí, sí, sí. Sleep paralysis, que viene siendo, sí, parálisis de sueño. Este, que, hay gente que lo sufre bastante, que es casi a diario, casi cada semana, que, que es cuando estás a punto de dormir, ves literalmente, tienes visiones, o sea, ves, tú, monstruos o gente, demonios que te atormentan y todo, que todos saben que no es real, pero, eh, en su cerebro lo genera. La otra está el mentado ese, que se te sube el muerto, ¿no? Que, nunca te ha pasado. No. Que estás dormido y luego de pronto despiertas, pero no puedes ni abrir los ojos, no puedes moverte. Bueno, mmm, eso me pasó. No me pasó que veía monstruos, no, no con un sleep paralysis. Pero, es lo que estoy diciendo, yo he escuchado mucho de eso. Yo sí he escuchado que a mucha gente le ha pasado eso. Y es lo que yo, y. Ah, ya. Déjame, déjame, te voy a platicar lo que me pasó. Ya después. Yo estaba acostado. Uh-huh. Ya, ya, este, me iba a dormir. Pasa, no sé, no, 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 no tengo noción del tiempo, pero no creo, en mi noción, no, no creo que haya pasado tanto. Yo me, yo estaba acostado boca arriba. Uh-huh. Y al yo querer, ya, o sea, bueno, en, en, todavía, es como que todavía estás consciente. Uh-huh. Yo empiezo a sentir como si, tal cual, como si me estuvieran viendo. Pero yo no llegué a ver nada, porque nunca podía ni abrir los ojos ni moverme. Ok. Porque sentía que había alguien parado en la puerta. Entonces, yo tendría, yo creo, unos 23 años, por ahí. Ok. Y yo nunca he sido así de miedoso de, 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 ay, ahí, no, no me gusta la oscuridad. No, al contrario, yo hasta quité la ventana de mi cuarto, o sea, porque pegaba el sol muy duro. Dije, no, para que esté más fresco. Yo cerré la ventana, yo, totalmente oscuro. O sea, nunca, nunca he tenido miedo a eso. Por eso yo estaba acostado y sentía, así, la puerta estaba a mi mano izquierda, así, y sentía que alguien estaba ahí y que yo no, yo no podía abrir los ojos. O sea, yo quería voltear, pero no sé si era el miedo o simplemente mi cuerpo no me respondía. Uh-huh. Ok. Hasta ahí dices, bueno, fue tu, fue tu imaginación, no había nadie, un, 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 X. Uh-huh. ¿Sabes qué empiezo a sentir? Empiezo a sentir que alguien, o sea, que mi colchón de una esquina se hunde. Uh-huh. Pero eso ya no es, eso no es. Bueno, yo, yo no sé qué sea. Sentí que se hundió aquí, en mi hombro derecho, como, y siento como que mi hombro, es como si, imagínate como que alguien estuviera pisando. Sí, sí, sí. Ni siquiera sentándose, como que un paso. Y después empiezo a que se vuelva a mover acá, a mi brazo. Y hizo todo el recorrido, así pisando. Y yo nomás sentía como el colchón se hundía. Ok. Y te lo juro que no estoy ni inventando cosas, ni nada. Yo no sé si fue un sueño. Yo no sé si fue un sleep, o sea, un, un, un parálisis de sueño. Yo no sé si fue mi imaginación. Pero yo te puedo asegurar que yo lo sentí. Entonces, y hasta que no terminó de dar la vuelta, así sentía los pasos en el colchón como si hundían. Uh-huh. Todo este momento yo no me pude ni mover, ni abrir los ojos. Y así como vino, así se fue. Terminó por acá, de pronto no sentí nada. Pasa un ratito y ya puedo abrir los ojos. Volteo. No veo nada. No veo nada. No, ni siquiera me paniqué ni nada. Dije, tú, raro. Y no me acuerdo de haber salido a tomar agua. No, ahí me quedé. Ah, no, no pasó nada. Ah, me volvió a dormir. Y ya me quedé dormido. Uh-huh. Eso es lo, lo, yo creo que te pueden decir lo más raro, pero ha sido lo único. Y ya nunca. Jamás me volvió a pasar. Jamás. Uh-huh. Entonces. No sé, no sé. Pero no, o sea, porque lo que yo he escuchado es algo así, pero yo he escuchado que sí se te echa encima y a veces no puedes respirar. Esa es la otra. Ah, bueno, no, yo sí podía respirar. Nada más sentía los pasos aquí a un lado, pero yo no me podía ni mover. Pudo haber sido el miedo. O nomás no quería yo abrir los ojos. No sé, pero te puedo asegurar 100% que yo sentí que se hundía el colchón alrededor de mí. Uh-huh. La primera pudo haber sido, sentía que alguien estaba en la puerta, pero a veces es un feeling, es un sentimiento, es un hunch. No puedes asegurar nada. Eso cualquiera lo tiene. Pero de que yo sentí de mi cuerpo físico, eso es todo. Ah, no. Pues gracias a Dios a mí no me ha pasado nada de eso. Lo único, como te digo, lo que cuando entro aquí. Cuando escucho una voz mala que dice. No, no es mala, es bueno cuando dice llévatelos, llévatelos. Es buena porque sabe qué quiere que me lleve. Si sabe, quiere que agarre los undercovers y quiere que agarre la... El lili de D-Boff. Sí, ese es el primero que me dice. Y la mente para allá. Y hasta con los ojos cerrados me lleva ahí. Y la mente para allá. Sí, este... No, no, pues... No sé, no sé. He escuchado muchas historias. Pero eso es lo que me estás diciendo. Yo he escuchado similar, pero un poquito más, más, más feo. Se les, se les suben arriba y no pueden respirar y se trata de mover ni, ni, ni para nada. No pueden mover los abrazos. Los ojos sí los tienen abiertos, pero la, la, no pueden respirar bien. O sea, yo he escuchado. Sí, sí, sí. Y varia gente me dice. No, ese sí es muy común. Algunos tratan de buscar... Pero no sé. Pero ¿qué, qué piensas tú qué es? Es, es, es... Es que cuando es algo así, sí, o sea, puedes tratar de como hasta justificarlo. O sea, puedes buscar eso una condición, puede ser un, un, un nervio, algo que te hace... Porque siempre, siempre dicen que puede ser science, ¿cómo se dice? Ciencia. Ciencia o... O ficción. Ajá. Al final de cuentas eso, de eso se trata. Y si miras siempre las películas donde es un exorcism, siempre, dice, siempre pelean por eso, ¿es ciencia o es...? Ajá, uno dice, sí, 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 no, tienen problemas mentales, tienen problemas, está loco, exactamente. Esquizofrénico, lo que sea, o no, si está realmente poseído. Y puede ser que está, este, pues es. Sí, 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 creo que de la, la, la parálisis, este, del sueño, la sleep paralysis, creo que sí tiene un, o sea, sí está diagnosticado y hay gente que, que ya literalmente lo acepta y yo he visto que escriben ahí en foros o así, dice, no, no. Yo platico con mis demonios todas las noches o casi, o sea, que está bien feo, o sea, que dice, ya, ya estoy acostumbrado. Pero es una condición, no sé a qué se deba, no sé cuál sea el cortocircuito que tengan o si sea la imaginación, si sea real. Ay, sí. Sí, como te digo, pues, escuchando gente, pues, cerca de mí, sí, ya has escuchado, pero... No, y más allá en los barrios de México, siempre que la llorona y... Bueno. Porque qué casualidad que en todos los barrios, en todos los barrios juraban y perjudaban que habían escuchado la llorona. Mira, la llorona. Pues, yo de chiquito iba mucho para México, para México, San Luis. Ajá. Y mis, mis primos, ¿no? Hombre. Siempre hay una bruja que vive cuatro casas. Las brujas, hijos. Y otra bruja vive para allá y aquí vive una bruja aquí. Y chequeaba abajo de la cama porque pude una bruja ahí. Le dije, no, hombre. ¿Cómo voy a dormir? ¿Cómo voy a dormir? Sí, y te cuentan puras historias de las brujas y que las brujas aquí y las... ¿Cómo se llaman? Las... ¿Qué son los aos? Los... Los búhos. Pero, ¿cómo se...? Las lechuzas. Las lechuzas, ya, ya, ya. Pobrecitos de esos pájaros porque me encantan esos y los matan. Todos los apedreados. No, no, no. Eso me duele a mí porque esos pájaros me gustan mucho a mí. El... El remedio del rancho era decía, si tú hubieses una lechuza y que... Tienes que decirle maldiciones. Y con las maldiciones las brujas se van. Para empezar, no hace sentido en lo absoluto. Pero ahí tenías a mis primos ahí y dándoles maldiciones. Para que se fuera. Y él, pues, me imagino a la pobre lechuza viéndonos así como que... ¿Yo qué te hice? Ok, ok. Pues la palabra lechuza, ¿es lo mismo o qué es lechuza? Yo tengo entendido que es como el búho, o sea... ¿Pero es otro nombre? No, es el mismo. Es como... No sé si el búho sea para el macho y la lechuza sea para la hembra. No tengo... Yo siempre he entendido que la lechuza y el búho... Ok. A lo mejor ahí sí. Porque, pues, en inglés es un al. No dicen que es un... Sí, sí, sí. De diferencia de... No, la verdad. De macho y hembra. Ya, ya. Ya vamos a poner para la próxima Isaías con una computadora a buscar las cosas porque... Sí, porque... Y con una apuntadora que... Porque lechuza se oye una palabra feo. O sea... Sí, no... Y es lo que dicen que es lechuzas o... Pero decían que... O sea, pero la lechuza es el animal. O sea, decir que la bruja se podía convertir en lechuza. O sea, no es que la lechuza necesariamente sea una bruja. Ok. O sea, la bruja tomaba forma de lechuza. No creo que... Eh... Pero según yo es un búho, o sea... Pero yo creo que para ponerle más drama... Sí, porque tengo primos míos, mi abuelito, mis tías, todos que lechuza... Había historias que nos contaban en la iglesia, brother. Porque había una señora que predicaba. Este... Y ella creció y... Bueno, más bien yo crecí con... Este... El hijo de ella tenía la misma edad que yo, entonces íbamos a la escuela, a la iglesia, a la escuela dominical y eso, todo eso... Juntos, ¿no? Entonces... Pero ya crecimos un poquito, ya yo creo adolescentes. Unos 12 años, 11 años. Y él y su mamá y todos ellos dicen, ¿sabes quién? Van a ir a abrir una iglesia. Pero la van a... Van a ir a abrir en la iglesia a... Un pueblo de Linares. Se llamaba La Petaca. Petaca, ok. Por muchos años se le conoció a La Petaca como la cuna del... Del... Lo del hechicero y de las brujas, que era lo más fuerte. Ahorita ya creo... Tatemaco. No me acuerdo, no sé dónde es el... La otra, ahora La Cuna, pero por mucho tiempo fue La Petaca. Ok. Y ella fue a poner la... La iglesia ahí. Number brother. Este... De... De cuando iba a... A predicar, regresaba la... La persona hasta la señora regresaba... Iba a tener su iglesia y luego... A veces iba a predicar cada año como para recordar fondos. Entonces decía, ah, va a venir la... La hermana tal, ¿no? Ok. Y va a venir a predicar. Yo le decía a mamá, yo no quiero ir a mamá. Yo no quiero ir a mamá porque ya sé de lo que va a ella hablar. O sea, va a ir a... Va a ir a hablar historias de lo que... No, hombre, brother. Se aventaba unas. Que pues obviamente yo no estuve ahí, pero si ella estaba ahí, según yo estaba diciendo la verdad. Ok. Y decía que... Que... Pues ella iba a poner una iglesia cristiana y todo y pues las brujas y todo que no la dejaban. Entonces... No, bro. Yo no sé si esto sea verdad o no, pero que había... Dice... Dice, alrededor de la casa pasaban así bolas de fuego así rondando y... Ajá. Y de pronto se le aparece. No, no, no. Unas historias que te quedas. Pues lo que tú... Yo decía... Yo cada vez que decía, mamá, yo no... No quiero ir. Pues lo que te estoy diciendo que es lo que contaban cuando estábamos chiquitos. Y no sé si es... ¿Por qué hacen eso? Para asustarnos para ir a la iglesia, yo creo. Es lo que yo estoy... ¿Pero por qué hacen eso? Te asustan y ya... Ya llegas a la casa bien oscuro y ya ni te quieres dormir. Mira, yo puedo mirar las películas de terror, pero cuéntame esas historias y te lo dicen como si te les pasas... Como si te pasaran ahí. Sí, sí, te la cuentan con... Ya ni quiero... Prefiero verla de... Sí, sí, pónmela Chucky. Pónme Chucky, pónme Jason y duermo más tranquilo. Pero te cuento en una historia, este... Este, yo sé que mi abuelito, este... Y él, él cazaba mucho. Y también te decía, pues, puras historias. Que hay brujas. Algo, no sé qué, pues, de México, yo creo que hay muchas brujas. O había, había o había, pero eran las historias del rancho. Porque aquí, te digo que yo no... Nunca he escuchado nada que brujas aquí. Nada de eso. Y por eso te digo, ¿por qué allá y aquí no? Puede ser que sí hay, no sé. Pero como era allá antes, no sé. Aquí hay historias de brujos muy grandes. Muy pesados. Inclusive creo que yo he escuchado brujos más pesados todavía que en México. Pero, ¿en qué? ¿En qué forma? Yo sé de uno y fue muy famoso. De hecho, hay una canción de Ozzy Osbourne. Que le canta a él. Crowley. 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 Él decía que era un brujo muy pesado. De hecho, la canción de Ozzy Dismissed, Crowley. Sí, sí. Pero entonces, como que él era un hechicero, un brujo muy fuerte. Ya no conozco toda la historia. Pero ya, yo sé la canción y sé que es un hechicero. Pero ya más, ya no me quise poner a investigar. Pero, ¿cómo te digo? Pero allá, es como, hay un... ¿En cada esquina? Sí, en cada esquina hay una bruja. Hay una bruja. Y aquí está casa de bruja. Y aquí hay bruja aquí. Y aquí, ajá, y aquí se transforman. Sí, sí, no, hombre, te asustan. No, y decían que... No, 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 mira. Y golpeaban a veces a la lechuza. Y decían, mañana, la que ande con golpes. Esa es la bruja. Y andaban buscando a ver qué tal. Esa es la bruja. Nada, que la señora la había golpeado a su esposo. La había golpeado. Y ahí ahora, viste, es la bruja que golpeamos ayer. Pero es lo que te digo que, por eso, por eso, al último, pues, yo digo que sí y luego que no. Porque uno no puede creer todas las historias. Ah, asco. Y por eso te digo, pero ya chiquitos de esa edad, pues, claro. Uno es muy sugestionable cuando estás muy pequeño y te crees mucho. Porque mis primas también te cuentan, misma edad que yo, y te cuentan, oh, sí, yo también miro a una bruja. Pero a veces piensas que es como para, nomás, para molestarnos, cuando estamos chiquillos. Pero, este, pero, pues, no, se les olvida decir después que es broma y ya nosotros nos quedamos con la idea de que era verdad. Y picados, bien asustados, no, hombre. No, y siempre era lo mismo cuando íbamos para México. Las historias. Pero yo también bien picado. Me sentaba ayer a escuchar. Y contaban. Pero ellos, entre ellos mismos se hablaban y yo nomás escuchaba. Eso sí. So, no sé si era, como te decía, si era verdad o no. O, 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 porque yo sé que sí hay, pues, sí hay gente que hace, como dicen, hacen witchcraft, hacen cosas así, no sé cómo se dice en español. Brujería. Brujería. Entonces, este, pues, yo digo, como es maldad, yo sé que va a haber, va, va. Por lo menos la intención la hay. Como hay cristianos, como hay gente que va a pelingas, también hay gente que hace cosas malas y, pues, este, matar animales para, ¿no? México es una, es un, es uno de los países muy, muy creyentes. Ajá. Como creen en, 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 en lo malo. Las ingleses de allá están bien hermosos. Sí, no, no, no. No, pero a lo que me refiero es que son muy creyentes. Cuando digo esto, no solamente es creyentes de, de lo bueno. O sea, si crees en lo bueno, crees en lo malo. Sí. Es, es, es de más, es muy creyente, eh, México como tal. De ahí la, 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 también, ya ahora comparando un poco la, la, las tradiciones, ¿no? Lo que es Halloween o la noche de brujas. Ajá. Con la que es la tradición mexicana que viene siendo el, el, el día de muertos. En sí el día de muertos, aunque es, digamos, podría entenderse que es muy similar, es, se trata de muertos, se trata de, de, de esqueletos y todo eso, ¿no? En realidad es una tradición más, como más profunda. O sea, habla de la conexión entre el, entre el, el, aquel, aquella persona. Es una persona que partió, que, que nos dejó. Ajá. Pero lo celebra, ¿verdad? Y tratar de, tratar de, sí, de, de, de mantener esa conexión, que no se pierda la memoria de, de la persona que pasó a mejor vida, ¿no? Entonces, en, en la escuela, cuando estábamos chiquitos, a nosotros nos, nos pedían hacer, este, altares de muertos. Que es como lo más tradicional, eh, en la, en la celebración, eh, es hacer, hacer un altar de muertos. Ajá. Mucha gente lo hace, o la tradición original, creo que lo hacen directo en las tumbas. Ok. Ok, mucha gente lo hace en las tumbas, mucha gente lo hace en su casa. Entonces, el altar de muertos trata de ponerle las cosas que a la persona que falleció le gustaban en vida. O sea, comida, bebida. Pues mira, mira, si yo muero. A mí me van a poner juguetes y yo ahí, ahí vengo. Si yo muero, ponme los juguetes. Que te pongan unos undercovers ahí, ajá. Ajá. Ahí va a regresar. Sí, era ese tipo de cosas. O sea, la mayoría se relacionaba con comida, pero no, se le ponían cosas como que le pertenecían a él y todo. Pero era para mantener el recuerdo vivo, ¿no? Entonces, este... Te digo, los, como los más apegados a la tradición. Y ese día ni siquiera hay escuela, ni hay trabajo. Usted se asueto por completo porque mucha gente va a las tumbas. Y tú vas a ver los cementerios, o no sé si a la fecha, pero me imagino que sí. Tú ves los cementerios llenos. O sea, filas y filas de coches yendo a los cementerios a ponerle una flor, a ponerle un litral, un pan de muerto. Sí. Este, un vaso de leche o algo, cerveza, lo que le gustaba a la persona. Porque en esos tiempos, yo cuando iba para México, sí era mucho cuando estaba joven. Sí, pero como iba para la escuela aquí, yo iba ya el tiempo de Navidad al nuevo año. O sea, los cohetes. Los cohetes. Es lo que me acuerdo, los cohetes y la comida. Y luego en verano, ya cuando salimos de la escuela, pues... Sí, no, no te tocó estar en el Día de Muertos. Ni el Día de Pavo, nada así. No, en lo que son... Allá sí hay Día de Pavo, también todo. Es más nuevo. Todavía es más nuevo. Yo se siento todavía más nuevo, que es el Día de Acción de Gracias. Es todavía más nuevo que Halloween. Halloween, yo me acuerdo que desde hace mucho, pero la Acción de Gracias, yo lo siento como todavía más reciente. O sea, y hasta la fecha, mucha gente no lo celebra. O sea, en algunos colegios como más así, como más fresones, hacen como que la actividad de la Acción de Gracias y el pavo y todo. Pero en la mayoría de las escuelas, y tú te das cuenta cuáles son las tradiciones que empujan, porque en la Secretaría de Educación, las celebraciones, como el Día de Muertos, como el Día de la Alimentación, como la Primavera, como el Cristóbal Colón, el Día del Descubrimiento. Que es otra historia que después me enteré que ya no me gusta, pero eso es para otro día. O sea, este, pero sí, este, hubo muchos, este, pero esa, la de la Acción de Gracias, yo ni la conocía ya hasta cuando, la conocía por películas, o sea, no, no, este, y hasta la fecha muy poco, muy poca gente la, 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 ya, pues aquí un poquito más, más diferente aquí que allá. Pero esto es que las historias de los, allá, pues, allá en la tierra es puro, y yo pienso porque es puro, puro, ¿cómo se dice? Puro land, puro, puro sierra. Ajá. Pues, 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 yo digo, pues, a lo mejor por eso hay muchas brujas, porque ahí sí se puede hacer. Ahí sí puede. Pero aquí no, como te digo, nunca, nunca he escuchado. Sí, sí, sí. Cosas que brujas aquí, brujas allá, y que, y por eso, no, pues, ya, ya, ya estaba, ya estando allá, pues, bien tapado abajo de las cobijas, porque no, no, hombre. Se metía el sol y se metía Carlos, ya no quería saber nada, ¿eh? Sí, no, no, así que te, sí, y los primos también, como dices tú, te, te asustaban. Te asustaban más y más, y ya, ya contando las historias, pero es que hoy esos adultos hablando así, y con pasión. Ajá. Y cuando te hablan, ya escuchando, no, hombre, pues, sí te, sí te asustas. No, sí, sí, sí. No, pues, está bueno, espero que, espero que, bueno, yo creo que ahí le cortamos ya, espero que les haya gustado, este, un pequeño especial de, para, para. El Halloween. El Halloween, el Día de Brujas, y, y bueno, este. ¿Y por qué no puede ser el Día de Brujos, a ver? Bueno, porque las brujas eran las más, este, que se convertían en las noches. No, no sé por qué, la verdad, nomás así decían, noche de brujas, Halloween. Ajá. Cuéntenos sus historias, a ver si, si por ahí saben mis historias. Ahí ponen los comentarios, en los comentarios. Si algunos, algo le ha pasado así medio, medio, este, paranormal. Normal, pero, ah, bueno, yo, yo siempre he dicho que no creo, pero eso me pasó, y no sé qué fue. Pues lo bueno es que no te ha pasado ya. Ya, lo bueno es que ahí murió. Ya, ya, no quiero que me pase. Ya, no, pues, sí, sí. ¿Cuándo? Este, está bueno, brother, pues, este, ahí estamos, este, espero que les haya gustado, y, y, pues, a la siguiente. ¡Suscríbete al canal!